Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo, los saludo desde la ciudad de Barcelona el día de hoy te invito a que te quedes a ver este vídeo ya que analizaremos y te daremos 5 razones por las cuales es conveniente tener un hitor externo ya sea para la grabación de vídeos o bien fotografía pues si te interesa este vídeo quédate y comenzamos y bueno la razón número uno por la que deberías de adquirir un monitor externo es muy sencilla te va a facilitar el control de la imagen de tu fotografía o de tus vídeos déjame te lo explico actualmente venden tus las cámaras fotográficas o de vídeo pues con una pantalla muy pequeñita y la verdad cuesta a la hora de estar enfocando es por ello que un monitor externo con una pantalla más grande te va a ayudar pues a visualizar qué es lo que estás fotografiando o qué tipo de vídeo estás realizando entonces te va a ayudar a tener mejor foco a tener mejor control de la imagen a través de la pantalla más grande y otra de las razones es muy sencilla es simplemente que vamos a poder previsualizar los formatos de grabación es decir si nos piden que grabemos en un formato pues vertical horizontal de cuatro tercios etcétera desde nuestro monitor lo vamos a poder previsualizar y podemos podemos pues tener ventaja hacia ello ya que vamos a poder pues colocar nuestra cámara de acuerdo a nuestro bueno a lo que nos han pedido así como también pues vamos a poder previsualizar los LUTs es decir bueno aquí hago un paréntesis si no estás familiarizado con los LUTs te dejo aquí un vídeo en el cual explico qué son los LUTs y para qué nos sirven en nuestros vídeos y bueno retomando lo de los monitores y lo de los LUTs algunos monitores ya les podemos introducir LUTs para que podamos nosotros visualizar cómo va a quedar el producto final en la pantalla grande entonces para estas dos cosas también nos sirven nuestros monitores externos la tercera razón por la que deberías de tener un monitor externo es simplemente que te va a ayudar a ahorrar pues la batería de tu cámara ya que estos monitores bueno cuentan con bueno acceso a poder tener esta batería externa que la podemos colocar en nuestro monitor y bueno no gastaría totalmente toda la batería de tu cámara simplemente es un monitor externo y se alimenta de esta batería o si no también tiene una fuente de alimentación eléctrica entonces la podemos conectar hacia la luz y bueno nos podría ahorrar la batería de nuestra cámara y otra de las ventajas es simplemente que nos van a ayudar a controlar la exposición qué es lo que quiero decir bueno que a través de herramientas como la cebra el false color nos van a ayudar a determinar si nuestro objeto o sujeto a fotografiar o hacer vídeo pues está mal expuesto o está subexpuesto o si está pues con algunos colores que no debería de tener etcétera entonces todas estas herramientas vienen aquí en los monitores externos y obviamente nos ayudan como videógrafos o bien fotógrafos a facilitar pues nuestro trabajo y bueno podríamos mencionar muchísimas más ventajas por ejemplo la gente que se dedica a la macro fotografía te ayudaría obviamente a tener una imagen más detallada del objeto a fotografiar a las personas que trabajamos con jimbal también pues nos ayuda a facilitar obviamente la visualización de la imagen que estamos grabando en fin existen muchísimas ventajas por las cuales hay que tener un monitor externo la verdad que es una herramienta que vale la pena yo la utilizado ya pues al menos unos dos años y la verdad me encanta este es un free world sin embargo estoy por hacer un upgrade hacia el átomos me encanta el átomos y sobre todo porque viene como grabador que es lo que comentábamos anteriormente que podemos grabar directamente ya nuestros vídeos y ya no es necesario tener pues las tarjetitas no es por ello que bueno hasta el momento tengo este vamos a ver un poquito más adelante el día que ya tenga este átomos haré también una review un poquito más específica y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado este vídeo obviamente todas estas herramientas van sumando para que pues ayuden a simplificar tu trabajo como fotógrafo como videógrafo la verdad que el monitor externo si tienes la oportunidad si es una inversión muy buena y obviamente pues te va a ayudar muchísimo a la hora de ejecutar tu trabajo les agradezco muchísimo por su tiempo a todas las personas que ya nos siguen les envío un cordial saludo desde la ciudad de barcelona se acerca la navidad ya estamos casi finalizando el año a todas las personas que nos visitan por primera vez en este canal pues las invitamos a que se suscriban a que se unan a que se integren a esta comunidad de fotógrafos de videógrafos que bueno lo único que buscamos es tener charlas que nos ayuden pues a conocer más de este mundo que nos apasiona que es el mundo de la fotografía y de la videografía todas las personas en general que nos ven en este canal la verdad que tengo buenas noticias el canal está creciendo vamos con buenos números y vamos a cerrar me imagino para este año al menos con mil con mil suscriptores entonces dale like a las personas que todavía no se suscriben suscríbanse déjenos sus comentarios y vamos a ir creciendo poco a poco esta comunidad y quiero que formes parte de esta comunidad y bueno sin más yo me despido chao for now y